Raro que me marche No sabía quién perdía Y la culpa es solo mía Pero que me marche el raro que me esconda Pero que mañana no hay nada más que sombras Rara la semana, rara la distancia Pero a mi cabeza que no entiende de miradas Pero fue el momento cuando el hija se termina Porque no sabía quién perdía Y la culpa es solo mía Es solo mía Y la culpa es solo mía Es solo mía Rara la semana, rara la distancia Rara mi cabeza que no entiende tus miradas Pero fue el momento cuando el hija se termina Porque no sabía quién perdía Y la culpa es solo mía Es solo mía Y la culpa es solo mía Es solo mía Y la culpa es solo mía Es solo mía Y la culpa es solo mía Es solo mía Y la culpa es solo mía Es solo mía Es solo mía Y la culpa es solo mía